¡Ey! Pasé a febrero y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de la Liga Master con el Atlético Y vamos a continuar, estamos, como veis en el mes de abril, estamos cerca del final Aunque creo que en este episodio, pues no va a ser, no va a ser el final Porque quedan aún varios partidos, vale, quedan 5 partidos de liga Queda... bueno, también va a depender de la Champions Si caemos en Champions, pues igual si es el último episodio Pero si avanzamos a semifinales, no va a ser el último episodio Porque quedarían 5 de liga, más cuartos de final de la Champions Más otros 2 de semifinales Son 8 partidos ya, más la final de Copa Más una posible final de Champions Podrían llegar a ser 10 partidos Y ya sabéis que eso es algo bastante largo Es bastante largo, sinceramente, no nos vamos aquí a engañar Tenemos el primer partido, que es cuartos de final El partido de vuelta contra el Barça Vamos a ir a este primer partido, vale, ya vamos a ver Vamos a ver qué tal, ¿no? ¿Cuál va a ser el partido en modo entrenador de hoy? Pues la idea es que sea la vuelta de semifinales de Champions Pero no sé si vamos a llegar Espero que sí Espero que sí, para eso hay que no perder ahora Si no perdemos contra el Barça, estaremos en la siguiente ronda Vale Cerremos ahí para que suene menos los vehículos de la calle Y vamos a ver qué entonces sacamos Vamos a poner de momento a Mendy De momento a Mendy Y no tocaríamos, Tomás No, no voy a tocar nada No voy a tocar nada Vamos a poner a Mendy por allá Y el resto se va a quedar así 93 espíritu Nos enfrentamos al Barça En el Camp Nou Tenemos que saltar el partido Para ver las semifinales en modo entrenador Y vamos a ver Vamos a ver Porque si no perdemos Estaremos en semifinales 2-0 0-2, mejor dicho Ganamos al Barça 0-2 en el Camp Nou 1-0 en el Metropolitano 3-0 al Barça Estamos en las semifinales De la Champions Grandísima temporada que estamos haciendo Y ojo a las semifinales City, que vale Manchester City Vale, te lo compro Chelsea A día de hoy No es un equipo que Puede llegar a las semifinales De la Champions Y el otro es el Lokomotiv de Moscú El Lokomotiv de Moscú Ojalá nos toque el Lokomotiv de Moscú, tío Ojalá nos toque el Lokomotiv de Moscú Vale, pues estamos en semifinales Lo que quiere decir Que el partido en modo entrenador de hoy Será la vuelta de semifinales Que será contra Chelsea Contra Chelsea En Stamford Bridge La ida La tendremos en casa La vuelta en Stamford Bridge Vamos a prepararnos De cara a esos A ese doble partido Vale, lo primero Lo primero es que de aquí Al siguiente partido Hay una semana Y no es el del Chelsea El siguiente Así que nada Vamos a hacer cambios Va a jugar Lafond Contra el Betis Va a jugar Siriver Va a jugar Jiménez Podría jugar también Unai Núñez Vamos a poner unai Núñez también Incluso Pepe No, Pepe no está No está fino Vale, y arriba Arriba algún cambio Sí, Correa va a entrar por Salah Que descanse Podríamos poner a Podríamos quitar a Royce Vamos a quitar a Royce Para vender a Lemar Por ejemplo Tiene más espíritu De extremo izquierdo Pues extremo izquierdo Se va a quedar Aunque tenga un poco menos de media Y el resto El resto más o menos Se puede quedar así Podríamos sacar a Tomás o a Rodri Pero tampoco Saúl y Savic Están demasiado cansados Vale, 87 de espíritu Para este segundo partido Es contra el Betis Y vamos a por ello Vamos a tope Por cierto Me gustaría mirar una cosa Vale Estaba comprobando un momento Una cosa ha ido al audio 3 a 1 ganamos al Betis El Barça que gana en el Madrid También lo hace ¿A cuánto estamos de ganar la Liga? Pues tenemos ahora mismo 12 de ventaja Y quedan 4 partidos 12 de ventaja Y 12 en juego Quiere decir esto Que con un empate En la próxima jornada Seremos campeones de Liga Muy bien Podemos ganar la Liga A falta de 3 jornadas Y es bastante probable Que lleguemos a 100 puntos Bueno Que superemos los 100 puntos Me parece Muy correcto Me parece Ah pues Proclamado campeón de Liga Ah pues vale Pues bien Te lo compro ¿Por qué tengo las manos? Tengo las manos como mojadas No sé, no sé Es que estoy aquí flipando un poco Hombre Subor no va a ser O no debería No sé Estoy rayadísimo Vale Somos campeones de Liga A ver Íbamos a hacerlo Si no en esta jornada Era la siguiente Pero ¿Por qué? Entiendo Que porque tenemos el gol Haberás ganado Al Barça Porque si no No me lo explico A ver Quedan 12 puntos ¿Vale? Y el Barça Podemos seguir esos 12 puntos Y yo puedo perder Esos 12 puntos ¿Vale? Hasta ahí todo correcto ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es el motivo? ¿Dónde puedo ver los resultados? ¿Tengo que meterme en el calendario? Tiene pinta ¿Cuál es el motivo Por el que yo soy campeón A falta de 4 partidos Cuando Todavía se podría llegar? Pues a ver El motivo es que he ganado 0-1 al Barça Y que entiendo Que el otro partido No lo he perdido Porque no he perdido Ningún partido En toda la Liga Efectivamente He ganado un partido Al Barça El otro lo hemos empatado Por tanto Tengo el colaborador Particular ganado Y por tanto Somos campeones De Liga A falta de 4 jornadas Muy buena No, está muy bien Está perfecto Pero esto no ha acabado Esto no ha acabado Vamos a continuar Con la Champions Por supuesto Primero este partido De Liga Contra el Athletic Club Después Nos iremos a jugar La Champions Contra el Chelsea Cambios para este partido Pues ha entrado Arias Tomas Vamos a poner Al Cutroné Vamos a poner Al Hadari ¿Por qué no? Vamos a poner a Bendy ¿Por qué no? Tendría que haber cargado El 11 Sí Pero bueno Da igual Van Jinkel También podría entrar Bueno No me termina de convencer Pero sí me termina de convencer Can Yildi Y aquí podría jugar Salah Vale Pues este es el 11 83 Espíritu No es mucho Pero somos campeones de Liga Me da igual Si no perdemos Yo estaré contento 1-4 No Pues no perdemos No perdemos Goleamos Al Athletic Club Con este 1-4 En Madrid Que gana También lo hace el Barça Pero ya soy campeón Me da absolutamente igual Bueno Ya soy campeón Ya está decidido el segundo Porque le saca 9 puntos El Barça En Madrid Y quedan 9 puntos en juego Es casi imposible Que lo recorte Y ya es tercero En Madrid Porque es imposible Que Valencia Lo alcance Vale Pues los 3 primeros puestos decididos Queda por decidir La última plaza de Champions Que ojo Está el Valencia con 57 Pero la Real Sociedad Que está séptima Tiene 54 Va a haber una lucha interesante En esas 3 últimas jornadas Por ver cuál es el cuarto equipo En esta Que se clasifica para la Champions Vale En esta Liga Tomás que pilla la habilidad de Capitanía Me parece perfecto Que por cierto Esta Liga que estamos viendo Es otra Liga como la vida real Que No se ha discutido la Liga Sino que se ha discutido La cuarta plaza de Champions Es un poco Curioso Es curioso que se haya repetido esto Como la vida real Bueno Llega el momento Partido importante Partido gordo Eden Hazard jugando para el Chelsea Te quedas poco ahí Te quedas poco ahí Vienes ya para acá Vienes ya para el Madrid Como Casemiro Que no sé qué hacéis Casemiro viene también al Madrid También Varane Oye ¿Qué le pasa al Chelsea Tío Con tener jugadores del Madrid? No lo sé Este es nuestro once Y ahora Vamos a darle a ver ¿Qué jugadores salen con flecha mala? Ninguno Pues me parece perfecto Vale Han salido casi todos normales Quitando Marquinhos e Icardi Que han salido fuertes Han salido con ganas Sidibe va a entrar en el lateral derecho Esto es una realidad Mendy va a entrar en el lateral izquierdo Vamos a jugar con los laterales suplentes ¿Por qué no? Y al margen de esto No me toca nada A ver La Font está en azul Sí Pero La Font tiene 83 y media Y a Black 91 Hay menos diferencia Por ejemplo Entre Sidibe y Arias O entre Mendy y Gallardo Bueno Entre Mendy y Gallardo Hay bastante Pero bueno No es lo mismo lateral Que el portero ¿Vale? No es lo mismo Para nada O Black debe jugar Aunque La Font esté mejor físicamente O moralmente O como sea 93 Espíritu Vamos contra el Chelsea En casa En el Metropolitano Vamos a por este partido Vamos a por este partido A ver Yo decía que hoy no íbamos a acabar Pues igual Si acabamos hoy No sé Que tampoco queda tanto No sé qué voy a hacer No sé qué voy a hacer Vamos Vamos al partido Contra Chelsea Tenemos ahí el once preparado Es en casa En el Metropolitano Importante No encajar gol Y si es posible Ganar el partido 4-2 Vale Vale A ver Encajamos dos Pero tenemos diferencia De dos goles Hemos marcado cuatro El City le mete 3-0 Al locomotivo El City estaba claro Que iba a llegar a la final Y nosotros Bueno No tenemos un mal resultado Si que parece que hemos encajado Dos goles en casa Pero hemos metido cuatro A ver que A ver que se puede hacer Saúl y Salah En el equipo del mes Y Nelson Semedo En el Valladolid O está cedido O yo no entiendo Que hace Semedo En el Valladolid Hay fichajes muy random Tío Aquí en el PS Eso lo tienen que mejorar Un poco Tío De otra negociación Con Van Jynkel Mira pues que se rompa Tío Me estaba ofreciendo 16 Cuando tiene 19 de valor Yo he pedido 18 Si no pagas Pues adiós Si no pagas Adiós Vale Aquí creo que no hay Nada que ver Solo lo de Van Jynkel Siguiente partido Es contra el Levante Y después el Levante Y iremos contra Chelsea Ya en modo entrenador Carguemos el 11 A ver Este no es Este Vale Tenemos Vale aquí Si vamos a poner a Arafon Que juegue a Arafon Me da igual Que juegue Jiménez Y damos descanso a Lucas Que juegue Tomás Damos un poco de descanso Aquí a Saúl Podría jugar a Rodri Y damos descanso Milinkovic-Savic Perfecto tío Todo el descanso Que podamos dar Bueno va a ser Vamos a poner a Kanyin Lee Por aquí Vamos a ponerlo De media punta mejor Podría jugar Pepe Vamos a quitar a Marquinhos Venga tío Todo el descanso Que podamos dar Va a ser bueno Va a ser muy bueno A ver Habría que quitar a Griezmann Vamos a sacar A todos los superintestidos Vamos a poner a Kutroné Vamos a poner a Lemar 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 Vamos a poner a Lemar Y la izquierda Y vamos a poner a la derecha Correa Vale Jugamos así El espíritu es bajo Pero somos campeones de la liga No me importa demasiado El espíritu Me importa que los jugadores Titulares Estén disponibles Para la vuelta Contra Chelsea Vamos a saltar el partido Contra el Levante Y vamos a ver si ganamos Otro partido más 2-4 Tío Nos hemos aficionado Al 2-4 Y al 4-2 Eso parece También el Barça Gana 2-4 Y el Madrid Gana 0-1 Al Girona Bueno Ya no hay nada que ver Ya no hay nada que ver Y la lucha por el cuarto puesto De momento La gana el Valencia Lo voy a robar Lo voy a robar Tío De momento La lucha por el cuarto puesto Como digo La gana el Valencia Con 60 puntos Quedan 6 Si no me equivoco Así que aún La real sociedad Que es séptima Podría alcanzar Esa cuarta plaza Aunque lo tiene Realmente complicado Pepe Sube a 77 Perfecto Perfecto Pepe puede ser un buen Ahora mismo Es un buen reserva Puede llegar a ser Un buen suplente Vale pues Llegó el momento Llegó el momento Esa hay final de la Champions Partido de vuelta Stamford Bridge Vuelvo a jugar En el Hazard Bueno Varane ahora Por lo menos pasa al banquillo Que se mira ahora Ni siquiera es convocado No tengo problema No tengo problema Con eso Si tengo problema Con la portería Hola Que en rojo Lazo naranja El Hadar y verde Va a jugar el Hadar Y tío Prefiero poner un portero verde Aunque tenga 73 y media Que a uno de 91 En rojo Sinceramente A ver No me terminan de convencer Pero es lo que hay Vale Si Divea va a entrar en el lateral Si Divea al final Le va a quitar el sitio A A Arias Vamos a poner A Unai Núñez Gallada Anda un poco cansado Quizás Deberíamos poner a Mendy Y en cuanto a los jugadores Arriba Están todos descansados Le hemos dado descanso Antes a todos creo Y están todos bien Tomás está aquí en verde Podría jugar Pero tampoco voy a ver necesidad Vamos a poner a correr En el banquillo Pepe está en azul Pero a ver Lo voy a poner en el banquillo A Pepe Pero no lo voy a poner A jugar en principio Olevas Olevas lo vamos a poner En el banquillo Hombre está descansado Y en verde Así que lo vamos a poner Por último Talisca Se podría quedar por aquí Sí Talisca Se podría quedar por aquí Se podría poner a Tomás Pero es peor que Saúl Se podría poner a Correa Es peor que a Salah Se podría poner a Cotrone Es peor que Icardi Vamos a dejarlo así Vamos a dejarlo así Porque además Están todos descansados Los de arriba Y ya la segunda parte Pues puede salir Como revulsivo Correa Puede salir Talisca Puede salir Tomás Ahí para Mantener el resultado Depende ya De lo que necesitemos Durante el partido Vamos a ir al partido De modo entrenador Habéis visto nuestro once El once de Chelsea También Vamos a por la final De la Champions Contra el Chelsea Bueno, Montalciti Será la final de la Champions Vamos contra Chelsea ahora Para llegar a la final De la Champions Contra Manchester City Stamford Bridge Chelsea Atlético de Madrid Vemos aquí Vemos aquí a los jugadores En el túnel de vestuarios A Filip Hueta Como capitán de Chelsea Marco Reus Como capitán De nuestro Atlético de Madrid Y nada Vemos ahí a Bueno Stamford Bridge Ya sabéis No, será este el Conami State Digo mal Pero bueno Seguen finales de la Champions Es un partido Gordo Es un partido importante Es un partido Que necesitamos ganar O al menos no perder Para llegar a la final De la Champions Ojo Milinkovic Savic El tiro que era bueno Y tiene la primera ocasión Del partido Se va a corner Ese balón Va a dejar el corner Sí, va a dejar el corner Va a ser la última jugada De la primera parte Los corners, tío Son lamentables La verdad Yo no he visto De rematar un corner bien Jamás En un partido De modo entrenador No lo va a rematar bien Va a acabar la primera parte Nos vamos a empate a cero Al descanso De momento resultado Pues no nos perjudica Ninguchísimo menos El empate a cero es válido De hecho Solo nos dejaría fuera Un 2-0 del Chelsea ¿No? De momento Eso está lejos Eso está lejos Muy lejos Estamos teniendo la posición De balón Está siendo un partido Más o menos igualado Y de momento Como digo La única ocasión clara Ha sido esta de Milinkovic Savic Que ha desviado A corner Kepa Vamos a ver a la segunda parte Si conseguimos marcar Un gol rápido Y nos olvidamos ya De este partido Ojo al balón De Milinkovic Savic Que de repente Lo coge Icardi Y marca Icardi Así De la nada Le llega el balón Controla Tira Y marca El gol que nos manda A la final de la Champions Se acabó el partido Se acabó esta semifinal Nos vamos A la final de la Champions Tendremos final de Champions Tendremos final de Copa Y ya somos campeones De liga Temporada espectacular La que hemos hecho Pero que aún no Pero que aún no ha acabado Y todavía hay que cerrarla Con esas dos finales Que espero que podamos Ganar 5-2 en el global 5-2 en el global También el Manchester City Contra la Comunicidad de Moscú Tendremos la posibilidad De ganar La Champions De ganar La Copa Y de ganar La Liga Que ya hemos ganado Es decir Podemos hacer el triplete Estamos a dos partidos De hacer el triplete Tenemos una oferta de Madrid No, no va a ser El caso Y Roy se ha lesionado Roy se ha lesionado Durante el partido El resultado de las pruebas Es el 15 Que le apartará de los campos El mes de mayo El cansancio Aumenta el riesgo de lesiones Así que trata de gestionar Mejor los partidos Que disputa el jugador Y sus niveles en resistencia Es la primera vez Yo creo que se me lesiona A un jugador En un partido Yo creo que es la primera vez Que se me lesiona A un jugador en un partido Dice que no va a estar disponible El mes de mayo A ver ¿Nos dan aquí más datos O simplemente el mes de mayo? Y ya en junio vuelve Bueno, que en junio vuelva Me soluciona poco Porque la final de este campeón Es el 30 de mayo No voy a poder utilizar ya Más a Roy Ah, una semana Una semana Vale, vale, vale Es una semana solo No hay ningún problema Roy se ha acabado Que nada Básicamente ha acabado Como 5 o 6 jugadores Sin resistencia Al minuto 66 67 Que es cuando suelo hacer los cambios Pero solo puedo cambiar a 3 No puedo cambiar a 7 jugadores Y a Roy se es uno de los Que he cambiado En fin Ahí no para de salir Tío Tengo un bugueadísimo Yo no sé si es el mando Yo no sé si es la play Juego el día Que si micrófonos desconectados Que si no sé qué Que si auriculares Yo no sé, tío Yo no toca absolutamente nada Yo estoy aquí jugando Con el mando Tranquilamente No sé si es el problema El mando No sé si es el problema De la play No tengo ni idea Lo que sé Es que quedan ¿Cuántos partidos? Pues quedan 4 Quedan 2 para terminar la liga Final de copa Y final de Champions Y después de eso Tendremos un par de partidos Con la selección Vale Vamos a hacer Dos episodios más cortos Evidentemente No vamos a hacer No, no, no Vamos a terminar hoy la temporada Porque el vídeo se va A 40 minutos mínimo Pero lo que sí vamos a hacer Es avanzar un poco más Vamos a ver este partido Y para el siguiente episodio Tendremos las dos finales Haremos los partidos de selección Y haremos el partido homenaje Ese que hay al final De la temporada ¿Vale? Porque siempre solemos acabar La temporada Cuando acaba El último partido oficial Pero realmente Aquí la temporada De PES sigue Siempre tenemos ahí Los partidos de selección Después tenemos el partido homenaje Puedes elegir Jugadores favoritos Hay más cosas Pero yo no las suelo enseñar Porque siempre queda Muy largo, ¿no? Pero en esta ocasión Pues sí Supongo que en el siguiente episodio Lo enseñaré Vale, en el siguiente episodio Veremos las dos finales Y veremos después eso Jolebas al final Ha tenido su importancia Dentro de la semifinal ¿Eh? Ha jugado Ha jugado Jolebas Iba a jugar ahora también ¿Por qué no? Ha jugado Jolebas Unos minutos Porque Mendy estaba quemadísimo Y veía necesario Cambiar un defensa Antes que otro delantero Necesitábamos Asegurar ese resultado Que teníamos Vale El juego ha puesto a Taliska No sé si Taliska Es la mejor opción Bueno, si tiramos A Griezmann a banda Pues Esa opción mejora un poco Vale, vamos a meter A Rodri en el medio Van Jinkle Bueno, Van Jinkle Sinceramente tiene un pie fuera Así que tampoco Nos vamos a preocupar mucho Aquí de darle minutos Y el resto Se puede mantener así Realmente Porque aquí hay una semana Hasta el siguiente Sí, hay una semana Hasta el siguiente Vamos con este once Contra el Huesca Y vamos a seguir sumando Puntos Llevamos ya más de 100 5-3 el Huesca 3 goles nos ha metido el Huesca Bueno, 107 puntos 14 goles en contra 81 a favor El Barça ha metido Bastante más goles Que nosotros Pero también ha encajado Bastante más Tenemos la mejor diferencia De goles de la liga Tenemos la mejor diferencia De goles de la liga No hemos perdido Ningún partido Y solo queda uno Y solo hemos empatado dos Uno de ellos contra el Barça El otro Por eso contra quien fue el otro Griezmann baja Griezmann baja Y yo estoy ahí arriba Siempre se me ha olvidado Después de los partidos Ponerme a ojo Luego tenía por el título De la Copa del Rey Está a punto de comenzar Vemos ahí a Saúl En rueda de prensa Saúl porque ha sido El último capitán Hoy está representando El partido de Celagrado ¿Consigue el resultado De que el club Pueda sentirse orgulloso? Lo intentaremos Por supuesto Vale, pues ¿Qué tenemos? Tenemos un partido Una final de Copa del Rey Contra el Barça Una final de Copa del Rey Que de momento Pues vamos a pasar de ella De momento vamos a pasar de ella A Roy le queda un día de lesión Se pierde la final, tío Bueno, no hay que preocuparse Tenemos jugadores Yo creo suficientes Para poder ganar Esta final En fin Por aquí lo vamos a dejar Y me gustaría saber una cosa ¿Queréis que siga con la serie? O no Seguramente ponga una encuesta No sé si al acabar Este episodio Si cuando suba este episodio O cuando suba el siguiente Os pondré una encuesta Para saber si queréis Otra temporada más Esta serie O queréis que Empecemos una nueva serie Quizá preparo Otra cosilla Quizá preparo Fútbol Manager Quizá El regreso de Fútbol Manager Al canal No lo sé Dejadme en comentarios Que os parece la idea De Fútbol Manager Si queréis otra temporada Con este equipo Y lo he desaparecido A ese final Oye, que no ha estado Nada mal Que hemos eliminado a Chelsea Hemos eliminado al Barça En cuartos Y estamos a dos finales De ganar el triplete Con el Atlético De Madrid Nada más Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Otro episodio Si sabéis que es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!